Parra Estiguero, por fuera Tolucho en el primer lugar, lo sigue Recuérdame a corto distancia y por el lado interior Recuérdame a la delantera Negra Guerrera al segundo, el tercer lugar Mi Papi Pirulo está el segundo, el tercero Negra Guerrera, cuarto Chenova, el quinto Tolucho, el sexto lugar es para Fresco, el séptimo sale Che, el octavo lugar Exclusive Rider, en el último Un Buen Combate. Comienzan a girar la curva Mi Papi Pirulo, queda la delantera, segundo Recuérdame, Negra Guerrera igualando al segundo, el cuarto Chenova, quinto Fresco, sexto Tolucho, sale Che, en el penúltimo, en el último Exclusive Rider, en el último queda Un Buen Combate, entrando a tierra derecha Mi Papi Pirulo en el primer lugar Recuérdame, viene reaccionando por el lado interior, buscando Fresco el lado interior de la cancha, va tomando el tercer lugar, enfrenta a los últimos 200 Mi Papi Pirulo en el primer lugar, segundo Fresco, sigue acortando distancia, porro, palos al primero Fresco, segundo Mi Papi Pirulo, el tercero para Negra Guerrera, cuarto Chenova, metros finales, Fresco mantiene fácil la delantera, mantiene tres cuerpos, gana Fresco, segundo Mi Papi Pirulo, el tercero Negra Guerrera, cuarto Chenova, el quinto sale Che, sexto Tolucho, séptimo Exclusive Rider, en el último Recuérdame, en el último Un Buen Combate.